de comedia y de cine y de todo, porque están acá con nosotros Willy Sembler, hola, hola, y Pato Pimienta, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, tenemos un actor que ha dirigido también, tenemos Pato Pimienta que es actor, director, que hace stand-up, que hace reír, bueno, completísimos estos dos personajes que nos acompañan hoy. Vamos a partir con la comedia Bajo Terapia, que se estrena este 3 de junio, donde está Willy Sembler como uno de los maridos, bajo la dirección todos de Pato Pimienta. ¿Esto es una comedia delirante? ¿Es una caricatura, las terapias de pareja? ¿Cómo la definiría? ¿Y cuál es tu rol, Willy, ahí? Bueno, soy, es una comedia con toque dramático, una composición, digamos, genérica muy contemporánea en el teatro, y yo soy una terapia de tres parejas que se juntan a bebelarse, a ajustar su proceso, en fin, como pareja, y yo soy uno de los maridos de la pareja. Ya, pero bueno, el psicólogo que le da como unos sobres, y que ustedes tienen unas tareas que hacer como pareja y esas cosas. Vamos siguiendo unas instrucciones, se compone la obra de ocho sobres que van definiendo ocho cuadros, cada uno con un tema, que se desarrolle y que va generando un conflicto ligado, para que se develen, digamos, los problemas internos de cada una de las parejas. Y a ti, ¿qué sobre te toca? A mí me toca el, bueno, me tocan todos, pero yo tengo que darle curso al sobresiete que es el que habla sobre el tema del sexo. Justamente. Justamente que. Te toca ese, mira tú. Mira. Y, ¿qué tan creíbles son esos problemas de si va una pareja a verlo? No, no, son problemas completamente identificables, son problemas comunes y se podría decir en un término más peyorativo, un poquito cliché, pero son absolutamente reconocibles e identificables por el espectador. Así que esperamos que se produzca la empatía que la obra necesita para producir el efecto que quiere lograr. ¿Ustedes alguna vez han hecho terapia de pareja? De pareja no, yo he vivido en terapia toda mi vida, pero no me he emparejado para ir a terapia. ¿Y tú, Pato? Yo tuve un momento de terapia de pareja. ¿En serio? Fue muy bonito. ¡Es interesante! Fue muy lindo. Me ha servido mucho para la dirección de esta obra. Y, ¿pero resultó? Funcionó, como decimos en la obra, funcionó. Sí, sí funcionó, de hecho. ¿Ayudó? Sí, ayudó bastante, de hecho estamos más felices que nunca. ¿Y cuáles son los típicos problemas de pareja que muestran esta obra, Pato? Es que la obra trata problemas, como un poco decía el Willy, que son bastante, que la gente se siente, va a sentirse, me imagino yo, identificada. Como problemas de la relación con los hijos, hay una pareja que quiere ir a vivir junto, uno no quiere, el otro no quiere, el otro sí quiere. Entonces, son problemas de alguna manera que identifican a un gran número de parejas y que se ponen ahí a través de estos sobres en la historia. Pero no es que, por ejemplo, que un sobre trate solamente de una pareja, sino que es como de alguna manera abrir una especie de terapia colectiva, donde todos los demás personajes opinan sobre el tema. Una pareja dice, pucha, nosotros nos queremos ir a vivir juntos, pero él no quiere, ¿y qué opinan los demás sobre ese tema? Entonces, todos de alguna manera meten la cuchara. Ay, se arma ahí un... Y ahí se arma un quilombo, pero bien interesante, bien de comedia. Bien de comedia. ¿Pero por qué se dice que es una comedia desopilante? ¿Es que te estás riendo todo el tiempo? Porque Willy dice que tiene sus toques dramáticos también. Es que todas las comedias que hace Mori son desopilantes. Mori desopilan. Es una forma... No, pero yo creo que es una comedia bien... A ratos bien, yo diría que tiene momentos dramáticos, pero tiene también momentos bien intensos, bien... No sé si desopilante es la palabra más adecuada, pero... Jocosa, diría yo. Jocoso, delirante. Me gusta mucho la palabra delirante. Tiene un momento, tiene otro momento muy delirante. Así que es una comedia, yo diría bien entretenida, por sobre todo. Oye, pero no hay nadie que se salve de vivir momentos delirantes en una pareja. ¿No? No, nadie, yo creo que nadie. Yo creo que todos... Ni en la vida, particularmente. Bueno, pero como esto se trata de parejas... Somos seres delirantes, claro. Y... No, claro, las parejas, bueno, cuando llevan mucho tiempo, todos lo sabemos, aquí pasan por un mapa muy variado y... Y ahí está el trabajo de pareja para continuar con la relación. O sea, después de los primeros tiempos que son relativos para cada pareja, viene la pega. Hay que hacer el trabajo, hay que tranzar, hay que pacienciar, hay que deponer. Y es... Muchos acuerdos que se están tomando, que es un poco lo que tratan de hacer estas parejas en la obra también. Tratan de llegar a puntos de acuerdo, solo que les son bastante esquivos. Y eso también va produciendo alguna suerte de equívocos que tienen que ver también con el rasgo de la comedia jocosa. Willy, Pato Pimienta, ¿qué opinan ustedes de las mujeres cuando están en pareja? ¿Cuáles son los aspectos más difíciles o donde usted dice, chuta, que me cuesta, porque las mujeres esto, las mujeres el otro, o no? A ver. No, por supuesto, pues en toda relación humana hay conflictos de todo tipo. Yo creo que básicamente las diferencias genéricas son las que crean conflictos, que el hombre puede ser más bruto, que la mujer más sensible, y viceversa también. A mí personalmente no soporto a la pareja taimada, por ejemplo. ¿A la mujer taimada? Claro, a la mujer taimada. ¿Un ejemplo, taimada? No, alguien que se amurra, que no te dice lo que está pasando, que mira por la ventana, que anda con el seño fruncido todo el día, y que uno no puede establecer el diálogo para solucionar la cuestión, sino que se mete como en ese estado de amurramiento. Eso es algo que a mí me liquida. ¿Pero por qué a los hombres les cuesta tanto darse cuenta por qué la mujer está molesta? Por las diferencias genéricas por mujeres. Si uno ha metido las patas, ya está bien, asume, reconoce y busca la solución. Pero cuando uno está en la ignorancia, en el desconcierto, es una situación muy incómoda. Claro, porque a nosotras también a veces nos cuesta entender, me dijo una pachotada y yo estoy molesta, ¿cómo que no sabe por qué? ¿Cómo no va a entender lo que me pasa? Claro, porque por lo que te digo, los hombres somos bastante más brutos y de repente tiramos unas pachotadas que pueden ser un poco agresivas, no sé, pero para uno es una cuestión relativamente natural cuando lo está diciendo. Uno se confunde de repente con la pareja, uno se pone a dialogar como con los amigos y ahí queda la crema también. Pero yo creo que las parejas que avanzan, que crecen en la relación son las que están abiertas con disposición, con honestidad a plantearse las cuestiones y con la disposición a solucionarlas también. Ahora, estos hombres son como una especie de niñitos, ¿ah? Que, ah, no, pucha, no entiendo, soy tan bruto, es que la genética, no sé qué, bueno, así es muy fácil. ¿Me estás diciendo niñito? Sí. No, no, no estamos hablando de los hombres de la obra. ¿Tú estás hablando de los hombres de la obra? No, no. Ah, no, no está hablando del género. ¿El hombre chileno? ¿Estás hablando del hombre chileno? No, del hombre. El hombre, el hombre niñito. No, no, hablo, no, no chileno ni nada, sino que ya estamos hablando. ¿Te estás metiendo las patas a los caballos? ¿Por qué? Porque estoy con todo. Y esa es la gracia, para que veas tú. El hombre, yo creo que él, obviamente que hay diferencias, pero yo tengo la impresión que el avance se produce en cómo nos vamos entendiendo en esa diferencia. Yo no creo que el hombre tenga que ser o acercarse a la mujer o tratar de ser como la mujer o la mujer como el hombre. Yo creo que la diferencia en donde radica esta relación es donde, en la medida en que se genera un acercamiento en esa diferencia, es donde algo empieza a avanzar. No es fácil, pero se logra. Pato Pimienta, tú que en el Club de la Comedia hacías tus stand-up y qué sé yo. Hablamos de las diferencias, pasaste por las diferencias, pasaste al tema. Claro, directo. Qué bueno, viste que las mujeres son muy agudas, para pasar de un tema a otro. A ver, ¿qué te estás imaginando o qué voy a hacer? Por favor. Ya. Club de la Comedia que terminó, con sus diferencias, donde las mujeres que se fueron los acusaron a ustedes de machista, etcétera, etcétera. Tú me decías que sigues teniendo relación no tan cercana, pero buena con todos, con Natalia Valdebenito también, que fue muy crítica de alguno de los personajes, de Rodrigo Salinas, por ejemplo, que le dijo cosas muy fuertes. ¿Tú estás de acuerdo? Guarencito, no sé, como ratoncito, no sé, ratón, no sé qué le dijo. Sí. Estoy de acuerdo con qué. ¿Qué te pareció cuando escuchaste esas críticas de Natalia? Ya, pues mojate las patas. Me pareció, no sé, primero me pareció la respuesta del Rodrigo, me pareció genial. Me encantó mucho que él haya ido a vértigo y haya dicho, quiero agradecer a Natalia Valdebenito por estar acá, porque sin ella yo no hubiese estado acá. Me parece que eso fue una respuesta muy lúcida a un momento que me imagino que es complejo, porque de alguna manera yo me imagino, yo trato de entender un poco a Natalia, yo tengo una relación un poco más directa o más cercana que los chicos con ella y trato de entender su sentimiento desde el momento que ella se fue, ¿cachai?, del club y es cierto que en algún punto nosotros, y hay que reconocer, nosotros en algún punto también éramos un club de Toby, ¿cachai? Yo, a mí me cuesta, también como yo en ese programa no solamente fui guionista, también llegué en un punto que también fui jefe de guión, y eso lograba sentir o lograba entender que había un peso muy fuerte del lenguaje masculino de la comedia, del lenguaje de la mirada masculina de la comedia, la cantidad de guiones que llegaban, ¿cachai? Claro, o sea, tú eres el culpable. Yo soy el culpable, absolutamente. Claro, tú censurabas los guiones a las chicas y le dabas preferencia a los guiones masculinos. Había una mirada, obviamente, lo que pasa es que en el club de la comedia siempre fueron más hombres que mujeres, y obviamente que esa mirada pesaba mucho más por eso. Y en los estándares, ¿qué haces ahora? Y que estás preparando uno en el Escafé Las Artes. Sí, para agosto. Para agosto. ¿El tema de la pareja está presente? Absolutamente. A mí me gusta mucho el tema de la pareja, me gusta mucho el tema social de la pareja. Y hay un monólogo, claro, mi monólogo trata básicamente de un tipo que ya a los 40 años se separa, cómo subsiste un hombre de 40 años después de estar separado y estar solo, y cómo se siente solo. Primero un tipo que los amigos le dicen, sepárate, sepárate, bueno, sepárate, y una vez que quedas separado, se empieza a sentir solo. Y los amigos le empiezan a buscar mina. No, o sea, es que no eres para estar solo, te vas a buscar una mina, porque vos no soy para estar solo. Entonces un poco tiene que ver con ese juego de cómo el hombre está con una mujer, pero igual no está bien. Y está solo y tampoco está bien. Entonces tiene que ver con ese tema de inseguridad un poco masculina en frente a las relaciones de pareja y todo eso. Pero hay que reírse de eso. Absolutamente. No, esto es para reírse. Esto es comedia. O sea, es el compromiso, que si yo voy a verte me tienes que hacer reír. Te vas a reír mucho, te lo prometo desde ya. La gente que ha visto el show se ha reído mucho, ha sido bien interesante lo que ha pasado. Pato Pimienta, entonces, comediante, actor, ahora director de esta obra. ¿Cómo ha sido dirigir a estos caballeros, a este caballero, por ejemplo? A Willy Semler, que también es director y todo. Sí, Willy es maravilloso en escena. No es porque Willy esté acá. Lo hemos conversado ya personalmente y para mí es un gran actor. es un actor que tiene un, digamos, un abanico bastante amplio en términos emocionales para poder trabajar, puede trabajar desde la comedia hasta el drama y se mueve con mucho derecho por diferentes estilos. Entonces, para mí ha sido súper grato. Más encima que yo era un niñito cuando lo vi en la Negra Esther. Y no es chiste. Y no es chiste. Yo lo fui a ver en la Función, cuando la Negra Esther estuvo ahí en el Cerro Santa Lucía. Ah, sí, yo también. Y uno se podía meter en el camarín, y yo vi ahí de la mano de mi padre, que me decía, anda a conocer a Willy. ¿Qué ha tenido, idiota? Tengo 22, Willy, tú sabes. No había nacido para la Negra Esther. Bueno, la comedia está por un lado, ¿no es cierto? Bajo terapia, pero también Pato Pimiento, tú sabes, está de director de cine ahora. Pero por supuesto. Ah, y está dirigiendo la película de Jorge Alís, que ya liberaron un tráiler para empezar a promocionar. Lo escuché. Flaco, ¿te quedaste dormido? ¿Necesitas algo? Un culo. ¿Cómo? Pasaje para Brasil. No tengo nada para Brasil hasta la semana que viene. ¿Y para Chile? Y es todo así, ¿ah? Porque se llama argentino... Cuele. Cuele, ¿ah? Ya la gente sabe lo que significa Cuele. Claro, pues. A ver, esta trama parte con la crisis económica del año 2001 de Argentina. Y ahí él decide, Jorge Alí, venirse a Chile, escapándose de Argentina. Del corralito y todo eso. Claro. Y esta película, ¿cómo va? Va muy bien. Estamos trabajando mucho, mucho por la película. Estrenamos en agosto de este año. Entonces, ahora ya estamos en un proceso de... Los ajustes ya finales, todo el proceso de postproducción, nos metimos ya en eso. Y de edición final de la película, sí que estamos recontentos. Ha sido un proceso bien rico. Ya hemos casi dos años trabajando en este proyecto. Entonces, es un proyecto bien... Este sí que es para reír también. Este proyecto es para, ojalá, cagarse de la risa. Ya. La invitación es de reírse mucho. ¿De los argentinos? De los argentinos, los chilenos, los colombianos, peruanos. Hay de todo en la película. Hay un abanico de ella amplio. A ver, ¿qué tienen de gracioso los argentinos? Los argentinos es que, más que no vamos a leer... Mira, hay un momento que no reímos a todos los argentinos. Es cuando en un momento de la película viene la familia de Jorge, que es un personaje bien... Como un personaje bien y como de un poco de comedia italiana. Como exagerado, grande. Como son los argentinos, porque hay todo más grande. Es como el obelisco más grande que nuestro cosito que tenemos aquí en la Plaza Italia. Todo es como más grande. Entonces, ellos son muy fosiferantes y todo eso. Y eso nosotros lo ponemos harto en la película. Es una película que, de alguna manera, recrea la historia del mismo Jorge Alís en un tono de comedia negra. Muy de comedia negra. ¿Y qué tienen de gracioso los chilenos? Los chilenos... El contrapunto que nosotros le ponemos de la presencia de los argentinos con los chilenos es un viaje que hace Jorge. Jorge, de alguna manera, pasa de convertirse en un boludo... Pasa de boludo a weón en la película. Cómo van cambiando su relación y todo eso. Y eso es un poco el tono. Es como estos argentinos, que es que la familia del mismo Jorge se va metiendo también con estos chilenos y cómo se relacionan entre ellos. ¿Y se van a atrever a mostrarla en Argentina? Lo vamos a atrever, así mismo, con el mismo nombre y todo eso. En Argentina le voy a poner argentino recueble. Y bueno, tú me dices que también se ríen de los peruanos, los colombianos. Sí, hay personajes... Es que lo que pasa es que como estamos trabajando la historia de Jorge, en el Cachafás trabajan muchos peruanos. Por otro lado, a Jorge lo persiguen unos colombianos en la película. Entonces es una película que tiene un bagaje ahí de personajes internacionales que es bastante... Y que tiene que ver también con Chile ahora. Cómo han entrado estas culturas, esta gente que se ha ido metiendo en el país y que ha generado una nueva forma de entender también lo social. Y eso lo metemos en la peli. Willy, tú viste a Jorge Alice seguramente, creo, no sé, te pregunto, cuando estuvo en Viña, en Mara... Sí, por supuesto. ¿Te hace reír ese personaje? Sí, sí, sí. Me es muy simpático. Yo te diría que me llevó algún tiempo entender el humor de Alice, pero para cuando estuve en Viña yo ya tenía un poco los códigos, así que pude disfrutarlo muchísimo. Considero que es un tipo de humor muy particular y que tiene mucho que ver con el stand-up comedy, lo que acabamos de ver en el último festival de Viña fue un puro stand-up, salvo Meruane. Ya no tenemos el cuenta chiste, ¿verdad? Sino que tenemos estos monólogos que hablan sobre un tema, generalmente un tema social y que lo van desarrollando con el prisma del humor. Y hay que tener, creo yo, una cierta sintonía con esa forma de humor y que, bueno, los stand-up heroes han estado durante mucho tiempo creando el lenguaje, acercándolo al público para poder descifrarlo. ¿Y dónde está el Willy Semler, el otro? ¿Cuál de todos? El serio, el denso, el profundo, el de las obras de teatro más... ¿Y de dónde saca esa impresión tú, Demis? No, también tienes a veces a otras facetas. No, no, no. No, 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 no. Yo me paseo por todos los paisajes, pero no, yo como que tengo fama a veces de grave, de pesado, de intenso. No, pesado no. O no, no, sí. Intenso sí. Sí, no contigo no, pues Cecilia, porque vengo a apurar entrevistas simpáticas yo acá, pero en zonas de conflicto parece que tengo fama de un tipo medio duro, pero no, en realidad soy un gallo patológicamente tímido. Pero yo te preguntaba dónde estaba artísticamente ese lado. No, bueno, estoy rearmando con mi compañía, estoy esperando salir del estreno de Bajo Terapia para con mi compañía, los que hicimos Tres Tristes Tigres, y buscando texto y qué sé yo. Pero estoy metido en muchas otras chimuchinas, series, películas también, etcétera. ¿En qué serie estás? Acabo de terminar la, entero quebrado, se llamaba al principio, ¿no? La de Film o Sonido de Marco Aguirre. Y, y bueno, en un par de películas muy, muy, muy experimental, estoy de productor ejecutivo, de cine también con Martín Duplaquet para filmar en el verano, una película que estamos trabajando con Ruminot, o sea, Ruminot, con Joseph Rumié, como guionista desde hace unos dos años y medio, más o menos, y que se trata sobre la banda de ladrones Los Fantasmas, una versión realidad ficción, digamos. ¿Y la tele? Y la tele, no, no ha pasado nada con la tele desde hace varios años, unos tres años más o menos, que salí de las teleseries y nada, el flujo natural de la televisión. No, sí, me llamaron para un par de cosas más en TVN después que no me fueron atractivas. y no, es otra la parada, bueno, nunca yo he tenido la parada de ser un adicto a trabajar en la televisión, yo soy criado en el teatro básicamente desde los viejos tiempos, así que la televisión es un añadido más y que no me genera ningún conflicto de estar o no estar dentro de la cuestión. ¿No te sientes cesante? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, pero hay muchos movimientos en la televisión, a ver, tú, nunca fue para ti muy importante, pero nosotros como televidentes, la cara de Willy Sembler en las teleseries, en fin, era algo muy familiar y frecuente, claro. Sí, mira, bueno, pasan muchas cosas, hay que, vienen generaciones de renuevo, las teleseries hoy en día tienen muy pocos personajes de edad madura, son generalmente mucha cabrería, no, hay algunos que están, por supuesto, de una forma más permanente, pero además la televisión está con un movimiento de bastante crisis, vemos que los que hacen de hierro trabajo de área dramática son en Megavisión, los otros canales están con una pata en un lado, con una pata en la otra, y yo creo que es una crisis la que está pasando por la televisión que no se va a solucionar como las anteriores, o sea, hay toda una generación que ya cambió la televisión sobre todo la señal abierta por internet, por lo Instagram, todas las redes y Netflix y qué sé yo, los cabros hoy en día ver lo que quieren ver en su celular, en su tablet, no sé, y eso está afectando muchísimo la señal abierta ahora cuando se apruebe definitivamente la ley de la televisión digital, el panorama va a cambiar muchísimo más aún, o sea, son nuevos paradigmas a los que la televisión de señal abierta se tendrá que adaptar o morir. Así. Así lo veo yo, sí, o sea, esta crisis de TVN no se refiere a una parrilla programática, ¿me entiende? Se refiere a un rol que el canal estatal dejó de cumplir de alguna forma y no tiene un nicho ahora, no tiene una identidad que le sirva, ¿me entiende? Uno no ve ni siquiera una línea editorial dentro de TVN, en Chilevisión, el otro día me encontré con la carta de ajuste donde estaba la programación, yo no lo podía creer la programación que hay ahí, es como un solo tema que se está desarrollando, como un solo programa con distintos capítulos y la tendencia a generar contenidos que son más o menos vacuos, o sea, la cuestión de las noticias es un estímulo muy negro el que uno recibe a través de eso, tiene una lectura de la realidad muy sesgada y bastante oscura, se meten con todos los temas de delincuencia, con todos los temas oscuros, de una sociedad más o menos decadente y de repente vienen unas notitas que señalan como la cosa bondadosa, curiosa, la noticia angelical, como si fuera la excepción que confirma la regla. Pero hay programas como Informe Especial, como, no sé. Sí, por supuesto, hay excepciones que confirman la regla y que están ahí pataleando todavía por generar contenido. A propósito de lo que está diciendo Willy Semler, ¿qué les gustaría si ustedes estuvieran ahí dirigiendo editorialmente un canal? ¿Qué noticias de actualidad tendría que ser abriría el noticiero y un buen rato? Bueno, yo creo que yo creo que hay una tendencia mundial, te diría yo, una tendencia global a postergar lo que son las buenas noticias y generar y generar el contenido un poquito más morbo que siempre resulta más atractivo. Bueno, por eso digo, pero actualmente, ¿cuál sería la noticia? No sé, ¿la querella que presentó la presidenta contra la revista que pasa? Pato Pimienta, ¿qué opinas tú? Yo creo que las noticias están. Comparto un poco lo que dice Willy que tiene que ver con una mirada. El ejemplo que él mencionaba recién de Chile Edición tiene que ver con que yo siento que también o esa carta de Chile Edición tiene que ver con que se filtra todo por una mirada, en este caso una mirada ya de morbo, una mirada más hacia lo sexual o los programas, el programa de marido en Chile Edición que uno trata de entender qué es eso y, pero me parece que también, a mí me parece que en el fondo es la sobrecarga de información hacia un lado. Yo tengo la impresión que tiene que estar todo, que el abanico tiene que ser más amplio nomás, me entendí, no creo que la querella de Bachelet o la jueza poner esas cosas en una misma medida, pero sí creo que sí, si el ejemplo que da ahí tuvo la querella de Bachelet sí es un lugar que debería tener un espacio mucho más amplio y no perderse en una, no en el, que ahora yo estaba viendo el mismo Twitter que esa información aparecía en el Tending Topic casi al final, ¿cachai? Y más arriba estaba todo el tema de la, de Nín Rosenthal que había descubierto, había, estaban discutiendo la gente por el tema de su cuerpo y todo eso. Entonces, me parece que tiene que ver con, con que ojalá la mirada sea un poco más amplia, pero yo tengo la impresión también y creo que la televisión va a cambiar, tiene que cambiar, no puede seguir así como está, ¿me entendí? porque, y lo que lo va a hacer cambiar, yo tengo la impresión de que la televisión tiene que escuchar lo que está pasando en las redes sociales, tiene que escuchar lo que está pasando en YouTube, tiene que escuchar lo que está pasando en la manera como la gente ve televisión ahora, ¿entendí? Sí. Además, en la televisión, a la televisión le atacan una especie de fiebres pandémicas, ¿no? O sea, de repente aparece el reality, llevamos cuánto, 20 años de reality que no sé a quién le interesa realmente ver esa convivencia, es que también el testeo de la sintonía es una cuestión muy relativa, o sea, la cuestión del rating, nosotros los que hemos hecho y hacemos televisión nunca nos hemos creído del todo la medida del rating, esto de que hayan, no sé, al principio 300 televisores, ahora serán mil con unas señales de una caja dispensadora de señales, es una cuestión para ponerlo muy en duda. Después, otro, otro, síntoma de fiebre pandémica, las teleseries turcas, por ejemplo, aparece una teleserie turca y después todas las teleseries turcas y después, hoy se están acabando los temas turcos, vamos con la egipcia, vamos con la bíblica, vamos, ¿me entiende? Y falta gente pensante que esté generando contenidos originales. Pero a ver, si vas a hacer teatro y vas a hacer una comedia que trata sobre la terapia de pareja, que es una obra que no es chilena, ¿no es cierto?, que ha tenido éxito internacional, es irse a la segura también, es irse a un producto que va a generar atractivo. Sí, no, pero, claro, pero hay varias cosas que en el teatro son otras que se contemplan, o sea, que tenga un, sobre todo para teatro Mori, que es un teatro ya muy instalado con una tradición y con una marca que el público reconoce, entonces, son obras que no van a la segura por ser una comedia taquillera en cierto escenario, también tiene un contenido, también tiene desafíos artísticos, también hay que hacer un trabajo de develación de ese texto, de comprensión de ese texto y sin achilenarlo grotescamente, situarlo en un contexto país, o sea, son trabajos bastante más complejos en otros tiempos, en otros formatos que hacen la diferencia, creo yo. Bueno, ahí está entonces, hemos hablado de todo un poco. Sí, porque tiene que ver mucho, complementando, tiene que ver mucho con el tratamiento, la gente, la gente acá, o mucha gente piensa que hacer comedia es aparentemente muy fácil, como que montar una comedia es aparentemente muy fácil y no lo es, tiene una forma de tratamiento, tiene una forma de trabajar el ritmo, tiene una forma de trabajar la profundidad que es distinta tal vez a la del drama, pero no es un arte menor en relación a una obra más dramática, pero es lo que más busca el público. Es lo que más busca el público, nosotros queremos complementar el hecho de lo que busca el público, pero entregando un producto también de calidad que sea un buen producto. Bueno, Pato Pimienta, usted es el responsable entonces de esta obra de teatro tenga éxito, que la gente la encuentre buena. Sí, que si la encuentre mala, buena en hablar conmigo nomás. Si está mala, yo me hago responsable. Los va a indemnizar. Yo indemnizo a Mori a todo el mundo, a Gonzalo, a Benja. El Pizzi y el Teatro Chileno. Bueno, esto es entonces, desde el 3 de junio en adelante, horario, jueves, 21 horas, viernes y sábado a 22.45, uy, qué tarde, y domingo a las 20 horas en el Teatro Mori Parque Arauco. ¿Así es? Así es. Nada más que anunciar por ahora, la película de Jorge Alí Falta hasta agosto, el stand-up en el Teatro Nescafé también para agosto. En agosto, sí. Está bajado, pato pimienta. No, es un trabajo, digo, incombustible. Ahí tengo un librito, quiero decir, lancé un libro para niños que está en la feria del libro, se llama Falco, se ofrece monologuista para niños entre 10 y 99 años. Si quieren verlo. El niño que todos llevamos dentro. El niño que tiene. Una novela para niños. Mira. 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 Ya, Bajo Terapia es la obra de teatro entonces que nos convocaba, aunque hayamos hablado de otros temas, que les vaya muy bien en esta temporada. Willy Sembler, Pato Pimienta, gracias. No, gracias. Y Cecilia, un gusto.